¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Aquí la TUD3 y bienvenidos a The Long Dark Bueno tíos, sé que es un juego antiguo, muy antiguo tal vez que lo habrá subido mucha gente pero yo tenía muchas, muchas ganas de jugarlo, ¿vale? Se me ha presentado la oportunidad y lo vamos a hacer Ahora bien, ¿cuánto vayamos a durar? Seguro que poco, porque con mi suerte ya me conocéis todos No voy a jugar el Winter Mood, voy a jugar el modo de supervivencia original de toda la vida y tíos, desearme suerte, darme mucha ayuda con este nuevo título que traigo al canal porque seguro que la voy a necesitar, solamente espero sobrevivir hoy Venga, vamos a darle caña Vamos a dar uno nuevo Excursionista, vigilante a caballo entre dar caza o ser la presa Acabará por otorgarte el demonio de los elementos Ah, guarda ese silencioso Bueno, yo creo que Viajante, no nos vamos a venir arriba tíos, que es la Para jugar a nuevos o veteranos que buscan un equilibrio entre las proyecciones Vale, sí Sí, tío Viajante porque no nos vamos a venir arriba, ¿eh? No nos vamos a venir arriba, que es la primera vez que juego Vale, confirmamos Lago, ostras Lago misterioso Autovía litoral Vaya, no sé, tío No tengo ni idea Vamos a empezar Empezar es una región aleatoria Hombre, yo creo que, supongo, quiero pensar Que el principio es el lago misterioso, ¿no? Ideal para nuevos jugadores Vale, perfecto Pues si ya me dices que para eso es lo ideal Pues yo te hago caso Eh, hombre o mujer Nos hacemos Hombre o mujer, no, no sé Venga, hombre Why not Venga, ahí estamos ¡Uy, el lobito! ¡Uy, el lobito! Maravilloso Dios, desearme mucha suerte De verdad Que esto va a ser Uff ¿Por qué vivo y por qué moriré? ¿Por qué vivo y por qué moriré? Son, en realidad, la misma pregunta Claro, todo forma parte de Vale, cargando ¿Qué tenemos? Ostras Creo que lo tengo muy bajito Nuevo lugar descubierto Claro, tranquilo De Dave ¿Puedo coger cosas? Ostras, el puntero Aunque se cogen las cosas, tío Ah, vale Con él, ostras No es lo mejor, ¿eh? No es lo mejor para coger Ni mucho menos, tío Haciendo click Coge esto No sé qué ha dicho Pero muy bien No se ve muy bien el puntero, tíos Y tampoco puedo coger Cuarenta mil piedras Hay que acordarse De que el peso Sí, definitivamente Voy a esperar un segundo Que lo voy a Voy a regular el audio Vale, pues vamos a continuar A ver qué tenemos Por cierto Que no sabemos qué tenemos A ver, a ver, a ver ¿Cómo se equipan las cosas? A ver, tenemos de esto De esto, de esto ¿Qué nos podemos poner aquí? Nada No tengo nada Aquí tengo unos pantalones puestos Nada, nada Nada, nada, nada Nada Joder, estamos en la mierda No es por nada A ver No tienes dolencias Bueno Bueno, en verdad No creo que tengamos nada, ¿no? Vale, venga Vamos a seguir entonces Creo que correr afectaba Así que iré andando Y cogiendo madera ¿Eso es un bicho? No Eh... ¿Diez minutos en coger una rama? ¿Qué dices, tumbao? Recibiras esto, palos Bueno, tío, pues venga Yo alucino Diez minutos en romper una rama ¿Pero qué te has fumado, colgado? Vale, cogemos palos Esto Esto Lo vamos a necesitar como el comer Vale, chicos Matorral Matorral marchito Más palos Venga Veinte minutos en romper un matorral Si te digo yo Vale, no podemos perder mucho más tiempo Oye, cógelo, tío Vale Vamos a continuar, tío Necesitamos una casa Espero que haya una casa cerca O algo Este hombre Está pasando frío, ¿eh? Es un hecho Mira, veo las Veo las huellas que voy dejando Pero Ah, vale Digo que no se ve esto Ah, no Es que va desapareciendo Es con el tabulador Vale ¿Para dónde voy, tíos? ¿Para dónde voy? Izquierda o derecha Escucho un lago Los lagos Los lagos siempre van bien A ver si Sprint o qué pasa Ah, que Bueno, no En realidad No, no sé Ah, sí, 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 sí Míralo a la derecha Vale, más palos Seguramente después me acordaré De haber cogido los palos Pero ¿Eso es una cabaña? Pues una piedra Escucho a cuervos Los cuervos son buenos Creo recordar Que los cuervos Te decían Dónde había gente Sí, aquí cabañas Y ciervos Y tiene pinta De que van a haber lobos Van a haber lobos aquí Vamos a ver De un momento estoy tirando Lago misterioso Acceso oeste Aquí Hay cabañitas No, ahí hay cabañas buenas Vamos para allá, tíos Ahí hay cabañas buenas Esas son más pequeñas Esto parece más Un lago de pescadores ¿No? O algo así ¿Esto qué es? Una piedra No puedo ni tarjetearlo Tío, me ha parecido Escuchar algo por ahí Hombre Desde luego aquí Animales hay Y si hay animales Me juego el cuello No lo pierdo Que si hay animales Hay lobos, tío Donde hay Y de qué corren Huyen de algo, eh Ah, con el tabulador Vale, a ver A ver que hay que ir mirando Mesa de trabajo Falta destral O destral O lo que sea Bueno, vamos a cotillar Que tenemos dentro de estos sitios Si es que se puede Si es que se puede Si se puede Vale Ostras, ahora no voy a ver nada ¿No? Bueno, si que es de día Bueno, pues Retales Tenemos aquí retales Caja Caja Con combustible de farol Cógelo Beautiful Pila de papeles Una estantería A ver Para romperlo Vale Cógelo Papeles que vendrán bien O quiero pensar que vendrán bien Aquí debajo no hay nada Aquí hay algo Una lámpara maravillosa Bueno ¿Qué más tenemos? Radio Muy bien Me ha encantado, eh Un libro Que esto nos viene Supongo que bien para hacer Fuego Eh, eh, eh Estantería, nada Mesa Esto que tenemos aquí Un libro A ver Esto los cojo, chicos Porque son muy buenos Para encender Pero no podemos llevar Cuarenta tampoco Para encender Cubo de basura Venga, hombre Nada, me ha encantado Una escoba Una caja Joder, macho El baúl Si no lo veía Un baúl sin nada Qué bien, tío Aquí hay algo Inspeccionar el contenedor Esto es Tecina de ternera Bien Trozo de metal Vale No sé si me estoy dejando algo No, no necesitamos dormir Ahora mismo Y creo que no hay Nada más, tío Aquí que A ver, retales Me los puedo llevar Claro, los dejo aquí Así ya Ah, es un hecho Aquí no hay nada más, tíos A simple vista Que yo vea Pero Ya sabéis cómo es este juego Lo tienes delante En las narices Y luego no lo ves Bueno, vámonos para afuera Que aquí no tenemos nada, tío Vale, vamos a seguir inspeccionando Estas casas pequeñas Estas casas pequeñas No es que sean lo mejor Pero a ver si encontramos Un arma Estaría bien A ver Por basura Me voy a llenar de Eh, té de hierbas Coge eso Me voy a llenar, tío De De cosas Madera Esto, esto, sí Coño, he escuchado algo Bufanda de lana Vamos Coge eso Claro A ver Equípate la bufandita Ahí, ahí Equipar Póntela Madre mía Vaya cara de payaso De payaso de verdad Me refiero De payasete De, de Ya sabes, cómico Caja vacía Maceta Que ha tenido mejores días Esa maceta, eh Más papeles no voy a coger Aquí hay una caja Uy Bien, bien, bien Ponte también eso Aquí, ¿no? Sí, señor Ponte eso Muy bien Muy bien Una almohada Cuchillo de caza La cama ¿Cómo vamos de sueño? Supongo que el sueño es el ojo Quiero pensar Nutrientes Pero ya empezó Ostras Zapatos de cuero Espero que nadie los eche de menos Dice A ver Vamos a ver Que nos viene bien Tenemos estos Que son zapatos de cuero usados A ver 3, 10, 2, 3 Menos 3 28 27 Yo creo que son peores, ¿no? Estropeados Sí, pues Esto no hay una manera de poder Romperlos, tío Acciones Así, sí Estropeados Principiante Necesita un kit de costura Para Zurcir la ropa Zurcir Vale, bueno, pues ya Ya lo romperemos Y tal Yo qué sé Vale, no parece que vaya a haber Nada más aquí Más retales, ¿no? Sí Nada más, ¿no? No Vamos a seguir inspeccionando, tío Rapidito A ver si vemos algo Otra casetilla por aquí Lago misterioso Región Lo que no sé la hora que es No sé la hora que es Esta parece más Esta parece estar mejor, ¿no? Nada, tío A ver, la escoba ¿Vale para algo? Nada ¿Qué tal? ¿Tú qué eres? Eh, ahí hay un caset Lata de café Vale, ya vamos Nada Qué curioso Más cedrina Uh Vengalas No, no Vengalas Coge eso Venga A ver qué hay A ver qué hay Quema de cacahuete Botella de agua Vale Todo esto me vale Yo, encantado Y combustible de farol Lo que no hay es un farol ¿Por qué hay combustible Y no hay farol? Ey Con el espacio Primeros auxilios Bebida Fuentes de luz Comida Armas Tenemos piedras Mira tú que bien Maravilloso Eh Fuentes de luz Bengalas Y cerillas Vale, bueno O sea que con el espacio Funciona Retal Esto es una bufanda A ver, ¿qué tienes para mí? Pues que vas a tener Nada Pero aquí hay algo ¿No saltaste, tío? Olla de metal Sierra de arco Ostras, tío ¿En serio? ¿No podemos coger nada De nada? Sartén Tampoco Maravilloso Cajón Despeccionamos el cajoncillo Y hay ¡Uh! Sí, señor Un gorrito Vamos Ponte el gorrito Anda, champion Póntelo Que hace frío Ahí El gorro de Canadá Sí, señor Lámpara de metal No, no podemos hacer nada Con lo que hay Pues listo Calisto Esto ya me has visto Que he visto Con las paredes no hay nada ¿No? No me he fijado Retales Que seguro que los voy a necesitar Vale, esto no lo puedo coger Pero, bueno Es lo que toca, tíos Cubo de metal Vale, para algo Vamos a seguir mirando Vale Por allí veo casas ¿Qué dices? ¿Qué ha sido ese sonido? Puedo encontrar un sitio Donde protegerme del frío Es que aquí no hay Donde hacer fuego, tíos Aquí no hay Un Un hornillo Ni nada de eso ¿Cómo vamos? Ostras, tío ¿Eso es la temperatura O qué es? De comida ¿Qué hacemos, tío? ¿Dormimos un poco? Es que no No son horas Se está poniendo el sol Tío, no Hay que seguir Aunque tenga frío el hombre Hay que seguir No tenemos nada Para calentarnos ahora mismo No sé si se puede hacer Una hoguera, en verdad Espero que sí Bueno, por allí hay cabañas Pero a mí me gustaría Joder, cómo suena Me gustaría encontrar Una cabaña Más en condiciones, ¿no? Ostras, que es que Hay vendaval, ¿eh? Eh, ahí veo cabañas A lo mejor no en el mejor estado del mundo Pero veo cabañas Hostia, el rojo, tíos Vale, vamos a ir a esa cabaña Ostras, que me ha parecido ver allí algo, tío Voy a ir directamente A la que está cubierta, ¿vale? Ya Después ya miraremos aquí Pero ahora mismo, tíos Hay que llegar Ya miraremos lo que hay por esta Pero hay que llegar allí Que mirad que nos morimos No hay lobos Ni osos Ni nada No me jodas Que no voy a poder entrar Una nota abandonada Leer texto Vale Me ha encantado, macho Me ha encantado Nada, déjala Entra para adentro Si se puede Bien Que haya un hornillo, por favor Un hornito No hay hornito No hay de nada, tíos Nada, tío Pero bueno, ¿qué pasa, macho? Que no hay de nada En ningún lado, ¿o qué? Joder Más pila de papeles Ahora miraré si puedo hacer un Un fuego, ¿eh? Para calentarnos Ahora está subiendo Nada, qué raro Uy, troncos Esto hay que llevárselo, loco Leña artificial Trae, trae Lo que pasa es que estas cosas Pesan la vida, tíos Y el peso es importante Ya os digo, ¿eh? Vale, sopa de tomate Trae Pila de papeles Almohada Y nada por debajo, ¿no? ¡Oh! Estabas aquí escondida, bastarda Tío, pero por Dios Que es que no hay nada A ver ¿Qué podemos craftear? Pues no se puede craftear nada Acampada Aquí, juego Saco de dormir Un foguito, ¿no? No puedes hacer hogares En espacios cerrados Me encanta Maravilloso Bueno, tíos Vamos a dormir un poco Lo único que se me ocurre No tenemos sueño Pero es que ¿Qué hago? Si es que estamos sufriendo La hipotermia esta ¿Por qué narices No hay ni un farol Ni hay nada? Bueno, pues me he pillado Unos retales ahí Que los retales A ver Es que estoy Estoy equivocándome Me parece que Me parece que los retales Son Perdonar Os lo diré Ostras Tenemos algo aquí Son telas ¿No los retales? Un pedazo de tela Sí, vale Estaba yo equivocado Pensaba que era metal ¿Vale? Los retales No sé por qué Si os digo la verdad No tengo ni idea Vale, chicos Pues creo que vamos a dormir A ver Horas durmiendo Una Durmete una horita A ver si coges un poquito De calor Bueno Y finalmente Se hizo de noche Y claro No vemos Tenemos bengalas Pero es un mini cuarto Con camas por todos lados No voy a Es ridículo ¿No? Es ridículo No voy a salir O sea, no se ve Vamos a meternos en la cama Tíos No sé Vamos a dormir Cuatro horas Yo que sé A ver si sale el sol Vale, he descansado por completo Y ahora ya no veo nada Literalmente no veo, tío De noche, total Vale, tenemos sed Ya lo sé que lo veis todo oscuro, chicos Igual que yo, eh No os preocupéis Que yo lo veo exactamente igual que vosotros A ver Bébete Vale ¡Yo! Se la he bebido toda ¿Pero qué hace zumbado? Ay, Dios mío ¿Cómo vamos de comida? Como estamos ahí Podemos comer algo, ¿no? Al 26% Pues esto va a ser Está al 26% A ver, macho Por Dios, comida 27 esto Son 10 kilorías Vamos a comernos esto, ¿no? Joder ¿Cómo nos hemos quedado? Pues no Vamos para allá Vale, gente Pues nada Voy a quedarme por aquí un poquito A ver si A ver si se hace de día Vale, tíos Creo que voy a salir De la cabaña Porque No tengo agua Ya lo veis Y de comida estamos jodidos ¿Qué pasará? No sé No, tampoco pasa nada Si no empezamos otra partida Y listo Es que es muy de noche, tío Ahora mismo somos una presa Fácil, no Lo siguiente Porque quiero Hacer una hoguera, tío Colocamela Ahí Venga Hacer fuego Dale caña, campeón Enciende Por favor Que necesitamos hacer agua, tío Vamos Sopla, sopla Que no se te apague, bastardo Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Tenemos fuego Vale Ahora ¿Cómo leches se buscaba, tío? ¿Cómo ¿Cómo cogías Agua de la nieve? ¿En la hoguera? Hostile comida Agua Sí Derretir nieve Un par de litros, tío Vale Agua contaminada Has derretido ¿Qué dices, loco? Potable No potable A hervir agua Los dos litros Hervir Oye ¿Esto cuánto le queda? ¿Una hora? Vale, vale Vale Toma agua Anda Toma agua Bebe Rápido Vale Y ahora Tómate Una sopita Lobos Quedaos lejos Es que no había allí No había allí, tío Para hacer Además de un tomate Abriendo la fuerza Es que no No hemos empezado Con la mejor de las suertes Ni un cuchillo No tenemos nada, tío Se ha perdido un 24% Del contenido Es que no tenemos nada, tío ¿Por qué? Vale, venga Vamos a comernos la lata Comer calientita Calientita Vamos que nos nutra Madre de mía De mi vida Si no Madre de mía De mi vida Estamos en la mierda, eh Es que No encuentro comida Ni nada, tío Hay que seguir Aunque sea de noche, eh O sea que, claro Aquí me pueden Me pueden atacar Por cualquier lado Por ahí he escuchado Cuervos Lo que es bueno Porque Porque me parece Que de los cuervos Habían Habían cuerpos Y a ver si Creo que ya empieza A salir el sol, tíos Sí, por fin Vamos a Vamos a Es que No podemos estar aquí, tío No tenemos nada Es que no No tenemos nada, tíos Comida Ni nada de nada La otra lado Nada Tampoco había nada Vamos a ver si tenemos Algo por aquí No Y no Bueno Pues Habrá que continuar, eh ¿Pero qué dice el loco? ¿Pero cómo? ¿Pero en serio? No me lo creo ¿Pero estás mal De la olla, tío? Madre mía Macho Pero si se ha caído Si es que Era un escaloncito De nada Bueno Y encima tenemos niebla ¿Dónde están Los malditos cuervos, tío? Bueno, los veo La historia es que No veo nada, tíos ¿Veis? Con la niebla No veo nada Bueno, por aquí Habían casetas, ¿no? Esto no se romperá ¿No? Es un Lago helado Pero espero que no se rompa Con la bengala Me refiero justo A ver si que venga un lobo o algo Escucho música ¿Por qué? Ya la H lo guarda, ¿no? Vale No veo nada, tíos Ni casas Ni nada De nada Es una Ahí hay una casa Pero yo diría No es la misma No, esta no la hemos visto Vale, vamos a investigar aquí Aquí no hay nada Tío, ¿cómo es posible Que ya estés sufriendo frío? Oye, aquí no hay setas Tienes necesitas setas O algo de comer ¡No tenemos comida! Venga, entra para adentro El pescador Le descarcha No, guarda Guarda, guarda ¡Ay, por Dios! ¡Que te lo guardes! Investigamos Riesgo de hipotermia Vale Abre la puerta Anda Nunca había tenido tanto frío Joder, no se ve nada, tío Todavía Maldita sea Caja Me ha aparecido Ver munición Cerillas de cartón Pilla eso, loco Estoy a tientas, ¿eh? Literalmente a tientas A ver Sé que me puedo hacer una antorcha Pero No la quiero No quiero malgastarlo Tampoco A ver A ver ¡Hombre! Coge eso Claro No tenía frío Pues póntelo Venga Ponte eso, chaval Ponte el... Vámonos Sí, señor Calentito Calentito Bueno Bueno No veo nada Habrá que esperar que se vaya haciendo de día Libros Estanterías Libros Ya se va viendo un poco más Vale Sopa de tomate Coge eso Vuelvo a tener hambre, tíos Parece a mí que no vamos a llegar muy lejos, ¿eh? Ya me loco ¡Eh! Inspeccionar medicamentos ¡Uh! Desinfectante Antibióticos Vale Ni tan mal Bueno, algo así Una escoba Nada Tíos, en serio En serio No Estoy pasándolo mal, tíos No tengo nada Ni comida Ni nada ¡Oh! Maldito arma Algo, tío Vale, bueno, chicos Pues con estos retales Que vamos a romper Ya estoy todavía muerto de frío Como os digo mañana Maravilloso Eh... Lo dejaremos por aquí, chicos Ahora se ve un poquito mejor ya todo Pero no hay nada, libros Lo dejaremos por aquí En fin, tíos Eh... Darme todos los consejos Que podáis Porque los voy a necesitar Os lo puedo asegurar Y lo dejaremos por aquí Dadle un buen like Si os parece buena idea Que traiga The Lone Dark En su versión Más... Eh... Conocida, ¿no? No el intermute El... Eh... Sino... Eh... Supervivencia pura A ver lo que duramos No hemos empezado bien No hemos empezado bien Desde luego No aparece ni comida Ni nada No hay hogueras Donde estar calentito En una casa Difícil Pero nada más, tíos Dadle un buen like por eso Ya sabéis que para mí Esto fue un placer Y que voy a contar Ojalá No paséis muy bien Que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias!